Fin de semana largo, la verdad que muy lindo para todos los vecinos, sobre todo con el festejo de la ciudad. Fue tranquilo, la verdad que fue un fin de semana muy lindo, porque tuvimos un solo auto incautado por alcoholemia y cuatro por llamado de policía. Nosotros tenemos una guardia constantemente en lo que es tránsito, así que cuando policía tiene algún requerimiento nos llaman a ellos y actuamos en lo que es el incautamiento, por lo que la parte legal lo maneja todo el policía. Así que hemos tenido un saldo lindo, o sea, al ser tan poco, lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Por la idea es que vayan concientizándonos hoy y poder no tener que incautar a ninguno. Que la idea no es incautar, sino que la idea es que es prevenir y que la gente tome conciencia de que no hay que tomar alcohol y tener la acometación. Igual creemos que debe ser porque mucha gente se fue y nosotros estuvimos trabajando muchísimo casi todos los días entre distintos cortes, los fines de semana preparando para el 12 de octubre, estuvimos corriendo los vehículos de la plaza de Incautamiento, toda la plaza del medio de la maíz puente de Garra Muño. Así que nos han visto constantemente los vecinos y también creemos que algunos han estado dándole un poco más de importancia a lo que es la conducción del vehículo y de la acometación. Así que estamos contentos por un fin de semana largo. Lamentablemente, las gracias, estuvimos en lo que es la ruta con una moto, que no es solución nuestra, pero en lo que es la ciudad no hemos tenido que lamentar nada complicado en lo que es la cuestión del tránsito. Alejandro, usted cambia de tema, época previa de las vacaciones, si bien ya inicia con este feriado puente largo el movimiento en lo que es la provincia y fuera de la provincia a nivel de tránsito terrestre, cuéntanos un poco cómo vienen trabajando ustedes, sobre todo para agilizar los trámites, que es algo que seguro va a tener alta demanda por estas fechas. Mira, nosotros lo que hemos hecho fue ampliar el horario, así que el que tenga... porque la renovación antes era con tu fecha de documento, o sea tu fecha de cumpleaños. Después con el tiempo fue con los cinco años contados, el día que sacaste el carnet. Y casi siempre el carnet está en diciembre, enero, la mayoría de los que es la ciudad, porque tienen que renovar por el tema, se dan cuenta del carnet y van haciendo esa fecha. Nosotros hemos ampliado el horario, así que la verdad que hoy si querés sacar un turno para la renovación es rapidísimo, los requisitos están en la página, y se puede sacar desde las 9 de la mañana a 18 horas los turnos, así que no va a haber ningún problema. Lo que sí, que la gente vaya viendo de equipar el auto, si se va en el auto, que se fijen las cubiertas nuevas, cómo están desgastadas o no gastadas, que hagan todos los mantenimientos que tienen que hacer el vehículo, para que se tenga unas vacaciones seguras. Porque esto se viene previo, o sea, estamos en una fecha en que la mayoría de los vecinos ya empiezan a juntar y a ordenar las cosas como para poder viajar. Y bueno, sería importante también que les presten atención a las cubiertas, el servilauto, la documentación, así que vayan pensando en eso y que tengan unas vacaciones seguras dentro de poco. Y también con el hecho de contar con esta agilidad en el trámite de lo que es renovación de licencia, exámenes, que obviamente ha aumentado el servicio de ustedes para con el usuario, con el horario más ampliado, ¿no? Sí, lo que nos ha ayudado mucho fue, bueno, lo malo de la pandemia es que sacarlo bueno, ¿no? Hemos podido aprender a utilizar mucho lo que es la tecnología, así que hoy con el turno voy, ya sabiendo lo que tenés que llevar directamente, porque antes ibas y venías preguntando qué tenías que hacer. Bueno, hoy voy a traer a la página, sabés todos los requisitos, dónde buscarlo, dónde hacerlo. Además, sacar los libros de deuda por internet, hoy mismo si querés saber qué deuda tenerlo, podés hacer por la página. Y eso te agiliza, que ya lleves la documentación, y en 10, 15 minutos te lleves el carnet. Y es importante que, es algo que va a quedar, así que también ampliar el horario es muy importante, así que esperemos que nos acostumbremos a esto y sigamos de la misma forma, que agiliza, no te hace perder tiempo, y tener las cosas en regla, que es lo más importante que tenemos que tener.